muy buenas chicos hoy tenemos un vídeo de la nintendo switch y cómo grabar la pantalla bueno como grabar la pantalla desde la propia nintendo switch no os preocupéis que os voy a hacer un vídeo para cómo vais a poder hacer vuestras lives con grabar la pantalla todo el tiempo que queráis está es con la propia nintendo switch este truco y está limitado entre 10 y 30 segundos que es lo que graba de cada de cada clip la nintendo switch lo cual nos da para los para alguna jugadita y chula grabarla sacar algún pantallazo y todo eso y luego lo podemos extraer y meter en nuestro móvil y compartir en las redes sociales o compartir en las redes sociales desde la nintendo switch se puede hacer también y luego pues compartirlo con nuestros amigos con todo el mundo subirlo a las redes a donde nosotros queramos pues lo que no voy a hacer es enrollarme más y vamos a ver cómo se hace y ahí a donde va no te olvides suscribirte para estarte enterado de los próximos vídeos y los próximos sorteos y activa también la campanita si no no te enterarás y también de paso dale un like bueno chicos ahí veis lo primero que hacemos es pues empezar la partida y si pulsamos una vez suave nos saca un pantallazo bien si aguantamos pulsados yo lo aguanto 12 segundos pulsado nos graba 30 segundos lo cual que si estamos jugando es un poco incómodo porque estamos moviendo y aguantamos pulsado y nos podemos si estamos en un juego de coches en un juego tal si sale bueno y pasan cosas raras lo cual no es tan tan buenos a ese método pero nos deja grabar esos 30 segundos y ahora lo más importante una vez que lo hemos grabado como se saca pues vamos directamente a la parte de la galería y ahí en la galería escogemos todos los clips y todo lo que tenemos para grabar o para hacer el montaje o lo que queremos sacar pero hay que sacarlo de uno en uno entonces escogemos el que queremos lo pulsamos con a y ahí nos va nos pone varias opciones nos pone publicar compartir bueno pues le damos ahí con el a una vez que entramos dentro pues nos deja compartir con un teléfono o un dispositivo inteligente le damos a ese lo que tenemos que hacer ahora es coger y si nuestra cámara no escanea un código qr instalar un código un escaneador de códigos qr desde la aplicación ponéis o sea desde la play store ponéis código qr y lo instaláis bien escaneamos el primero si nos va a conectar vía wifi con la consola una vez que nos conectemos vía wifi con la consola ya nos pone tenéis que volver a escanear el código qr el segundo código qr y ya lo descargas vamos a escanear el segundo código qr y ya no sale ahí el vídeo el vídeo lo podemos ver y hacer lo que queramos con él y si pulsamos a la derecha los tres puntitos nos da la opción de descargarlo y ya lo tenemos en nuestro móvil para hacer lo que queramos editar pues subir directamente lo que nosotros queremos hacer con eso o compartirlo con nuestros amigos por las redes lo que queramos ya lo podemos hacer bueno chicos lo habéis visto pues que vamos a decir es limitado pero podemos sacar clips chulos yo los he subido a mi segundo canal que lo tenéis ahí abajo el gr bra o algún clip chulo haciendo para queridismo luigi elefante en las en el mundo de las plantas grabé dos o tres vídeos y luego los uní con uno largo o sea podéis hacer cosas chulas como no un pantallazo un si estáis jugando al fifa pues una jugada del fifa si estáis con el mario car y hacéis algo chulo grabar eso no es limitado pero para una jugada de 10-15 segundos es perfecto y bueno para subirlo tiktok que sabéis que tengo un tiktok nuevo pero bueno de momento no lo hago publicidad a un short a donde nos dé la gana lo subimos o lo compartimos por whatsapp por facebook por donde nosotros queramos y ala a disfrutarlo nosotros y los amigos pues si esto no se merece un like un suscribiros que dentro poco os haré cómo grabar la pantalla durante muchísimo más tiempo y con buena calidad no sé que lo merece chicos suscribiros la campanita y nos vemos las ¿Qué crees de Eric? ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ummm... ¿Qué son? ¿Qué son? La, 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 la. ¡Woohoo! Gtaking ¡Suscríbete al canal!